... Roberto Samal, periodista y profesor de la Universidad Nacional de Río Negro. Sobre estos resultados de las encuestas de percepción sobre derechos de las personas privadas de la libertad. Por supuesto en el marco de este proyecto de trabajo social, comunicación y derechos en contexto de encierro. Roberto, bienvenido nuevamente este sábado. Olivier Rebursen, Marius Monzontes, volvemos a saludar hoy. Te damos la bienvenida en este lindo día de sábado. ¿Cómo están? Bien, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Ahora te escuchamos muy bien después de las dificultades de esta vez pasada, Roberto. Buenos días y gracias por atendernos nuevamente. No, excelente. Bueno, la charla iniciada la semana pasada, vos nos comentabas quiénes integraron este trabajo, que es importante para ir comentando de qué se trata y cuáles fueron las conclusiones y esto, ¿sí? Sí, es un PTS que es una práctica que tienen que hacer las y los estudiantes y ahí, bueno, se armó un grupo, la verdad que un grupo muy lindo, en el cual venimos trabajando en esta encuesta que mencionabas vos, que tenía que ver sobre cómo se veían las percepciones sobre los derechos de las personas detenidas. Y, bueno, fue un trabajo colectivo, los menciono a las personas para visibilizar ese trabajo, que es Magdalena Alvarado, Cristian Solorza, Aldana Moya, Luciano Figueroa y Rocío Iñones. Y la verdad que fue reinteresante, ¿no? Porque en realidad el proyecto va en dos patas, una que tenía que ver con levantar opiniones sobre qué circula en la sociedad en torno a los derechos de las personas detenidas, y en paralelo, la segunda etapa, que es lo que estamos haciendo ahora, es hacer talleres sobre comunicación y derechos en la unidad 16 de mujeres y en la unidad 11 de varones de acá de la provincia de Neuquén. Roberto, una pregunta que se me ocurre es, y es por donde arranca la encuesta, por lo que veo, digamos, así pispeándola un poco por encima, es las personas que están privadas de su libertad, cumpliendo una pena privativa de libertad, ¿son en su mayoría, al menos en Río Negro, conscientes de que, según la ley, su único derecho afectado tendría que ser el de la libertad ambulatoria? ¿O se nota un nivel de culpa e incluso de baja en la autoestima, en no entender la totalidad de los derechos? Mirá, es interesante lo que decís. La verdad que creo que en algún punto sí, digamos, está claro que el único derecho que perdieron es libertad, lo que sí, obviamente, en todos los contextos de encierro, muchas veces se dan prácticas sutiles y a veces más evidentes y grotescas de violencias que se van naturalizando, ¿no? Por ejemplo, lamentablemente, yo recorrí muchas cárceles porque trabajé unos años en readaptación social en Nación y en la mayoría de las unidades de nuestro país. El derecho, por ejemplo, al trabajo, que dice la ley 24.660, en muy pocos contextos de encierro se reconoce ese derecho. Que es un derecho, para pensar esto, digamos, clave, ¿no? Porque no solo tiene que ver con ocupar el tiempo, que estar sin hacer nada es una forma también de violencia, sino que tiene que ver con aprender un oficio. Según la ley, parte de ese ingreso tiene que ir a un fondo de reserva para que la persona cuando recupera la libertad tenga una cantidad de plata pequeña, pero acumulada que le permita no estar desesperada a esa persona cuando sale a libertad y también vincularse con algún ámbito laboral, ¿no? Digamos, pensando en la inclusión de esa persona. Y sin embargo, ese derecho, en la mayoría de las cárceles de nuestro país es un derecho que está vulnerado y en la encuesta solo el 25% de las personas manifestaban que estaban de acuerdo con que las personas que están en cárceles puedan trabajar y tener un salario digno, ¿no? Entonces ahí me parece que también es para pensar, ¿no? Cómo lamentablemente en un importante sector, digamos, en el sentido común, sigue circulando esta idea de que la cárcel tiene este discurso, ¿no? Que de hecho da cuenta un poco la encuesta, que la mayoría escuchó decir o alguna vez lo dijo esto de que se pudran en la cárcel, ¿no? Sí, sí, es cierto. Y en esta encuesta también estaba la diferenciación, o tal vez a mí me pareció verla, entre quienes sufrieron hechos de violencia y quienes no lo sufrieron. ¿Había diferencia entre las percepciones de estas personas también? Claro, eso fue interesante. Pues nosotros partimos del supuesto, cuando preguntábamos eso, que la mayoría de las personas que sufrieron un hecho de violencia iban a tener miradas punitivistas y más violentas, ¿no? Digamos, iban a estar más en sintonía en esta lógica de que se pudran en la cárcel, ¿no? Y no, al contrario, en realidad como un hallazgo, como algo que nos llamó la atención, fue justamente lo contrario, ¿no? Digamos, había, las opiniones eran muy similares, pero incluso en las personas que habían sufrido un hecho de violencia en los últimos dos años había una mirada incluso más inclusiva, ¿no? Digamos, más acorde a garantizar los derechos de las personas detenidas. Así que nos pareció interesante, así que por eso lo marcamos y lo subrayamos, ¿no? Como algo que nos pareció interesante para pensar también. Porque ahí pensaba, entre paréntesis, como un interesantísimo el trabajo para difundirlo de víctimas por la paz, ¿no? De ese proyecto de la Asociación de Pensamiento Penal, que son víctimas de delitos, de hechos de violencia, que en realidad están apostando a salidas que no tengan que ver con el punitivismo y el castigo, sino con miradas inclusivas. Es interesante esto. Y en una parte del informe hablás sobre la criminología mediática, esta definición de Eugenio Zaffaroni que discrimina y estigmatiza y prisionaliza, ¿no? ¿Cómo deconstruimos esto? ¿Cómo nos quitamos estas creencias que tienen como objetivo, por supuesto, a los detenidos y a las personas que no son como uno, ¿no? Por decirlo de alguna manera tan irónica. Claro. Sí, ¿no? Porque en realidad lo que dice Zaffaroni es que hay un discurso, ¿no? Que él plantea que en este momento se expande esencialmente desde Estados Unidos, que nos plantea, ¿no? La sociedad dividida entre buenos y malos, la construcción de un ellos, que en ese discurso mediático se conloca en ese lugar de chivo expiatorio como el responsable de todos los problemas. Y ese sector, ¿no? Dice, bueno, va cambiando según el lugar. Y, por ejemplo, en nuestra región son los jóvenes en situación de pobreza. Y frente a esa estigmatización siempre la respuesta es la violencia o el aumento de las condenas, de la prisionalización. ¿Cómo se lucha contra eso? Me parece que es difícil, es complejo, porque, por ejemplo, en relación a las personas detenidas, lo que sabemos muchas veces en torno a las personas detenidas tiene que ver con lo que circula en la sociedad con representaciones ficcionales, o determinadas coberturas que aparecen en los medios de comunicación, muchas veces distorsionadas, ¿no? Como cuando se instaló la campaña de un preso gana más que un jubilado, que, como decíamos, no es real porque muy pocas personas pueden trabajar, lamentablemente, y, igualmente, el salario de las pocas personas que pueden trabajar está asociado por ley al salario mini-vomitar inmóvil, ¿no? Entonces, ¿cómo se distorsiona? Se generan confusiones entre los sectores populares, si se quiere, porque un jubilado también, obviamente, es un trabajador jubilado, y se va generando esa estrategia mediática de enemistades en el campo popular, ¿no? Y esto que decíamos, que la imagen, la representación que tenemos las personas detenidas, está fuertemente asociada también a los discursos ficcionales, ¿no? Donde se construye ese ellos, ese otro, asociado a la monstruosidad. Sí, como un mundo aparte, ¿no? Digamos, si uno ve series como El Marginal, o, digamos, más allá de la factura técnica, o eso, hay claramente un discurso de mostrarlo como un mundo cerrado, como un espacio, como una categoría social, y como con una genidad absoluta a la vida social. Claro, y en realidad, digamos, y ese discurso termina muchas veces legitimando la violencia, y esta lógica de, bueno, cuanto más sufra, hay como una lógica de una psicología conductista, ¿no? Digamos, cuanto más sufra, mejor, como si eso resolviera los problemas, y al contrario, ¿no? Hay estudios, por ejemplo, del Centro Universitario de Devoto, el espacio de la UBA en la cárcel de Devoto, que dan cuenta que las personas que pudieron estudiar en ese centro universitario tienen una tasa de reincidencia más baja. Entonces, ¿cómo? Garantizar derechos, en realidad, colabora a reducir la violencia. Y la lógica de que se pudran en la cárcel, la lógica de que legitima la tortura y la violencia de las personas detenidas, al contrario, ¿no? Digamos, una persona que se les vulneran sistemáticamente sus derechos, cuando recupere la libertad, probablemente va a ser una persona igual o más violenta, ¿no? Entonces, ¿cómo, en realidad, este discurso de la criminología mediática lo que hace es reproducir y profundizar muchas veces las violencias? Totalmente. Roberto, una última pregunta. Estamos hablando con Roberto Samar, docente, especialista en cuestiones de comunicación y columnista de este programa, no me salía la palabra, columnista es medio difícil, columnista. No, justamente tiene que ver con estos últimos, digamos, con qué se puede hacer desde programas como el nuestro, digamos, vos como especialista en comunicación social, ¿cómo rompemos esta mediatización del discurso oficial, del discurso del poder, del discurso del sistema estigmatizante, discriminatorio, prisionerizante? Me gustó como categoría, digamos, ¿cuál es nuestra tarea como comunicadores populares y por los derechos humanos, como es este programa, para alterar ese modelo de comunicación en torno a las personas con causas y con condenas privativas de la libertad? Y me parece que, nada, de muchas maneras, ¿no? Una es, por ejemplo, como están haciendo ustedes, difundiendo ese, digamos, por ejemplo, ese con contenidos vinculados, porque también hay desconocimiento a veces de las leyes, ¿no? Vinculados a los derechos de las personas detenidas, visibilizando las situaciones de violencia cuando las sufren esas personas, y también me parece que mostrando, difundiendo otro tipo de producciones que nos ayudan a poner en tensión esas representaciones. Por ejemplo, nosotros estamos, que después se los voy a compartir, estamos avanzando en radializar unas poesías que escribimos con las personas que estaban en la unidad 16 de mujeres, ¿no? Qué bueno. Entonces, si las ponemos en otro lugar, las ponemos, digamos, podemos ver que hacen arte, que también elaboran, problematizan cuestiones, generan contenidos, digo, son formas de también romper esas representaciones que tenemos, que están tan atravesadas en nuestro sentido común, ¿no? Bien, y esto que, este informe que nos compartiste a nosotros, ¿se puede encontrar en algún lugar o todavía no? Mira, todavía no, digamos, está disponible, digo, para quien lo quiera nos puede contactar y se lo hacemos llegar, eso sin ningún problema. Perfecto. Les dejo, si quieren, mi mail, que es roberto.msamar.gmail.com, me escriben y nos ponemos en contacto, totalmente a disposición, pero todavía no lo está publicado en ningún espacio oficial, ¿no?, como para poder descargarlo, pero sí, gentilmente, se lo podemos dar a quien le interese. Perfecto. Roberto Samar, nuestro columnista especializado en educación y comunicación desde la Universidad de Río Negro y hoy en esa provincia también, en diálogo con nosotros. Muchísimas gracias por compartir este sábado con Aligar, mi amor. No, muchas gracias a ustedes. Les dejo un beso muy grande. Estamos en contacto. Gracias. 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 Gracias.